hola amigos de youtube y de facebook que transita y como lengua cua bueno pues en esta ocasión les presentamos una instrucción al titulado celos deliento vamos a hacer un acordeón de fa en el tono de fa que es el tono original ok lo vamos a hacer de una manera que para que todos ustedes que no tienen con quien acompañarse y para tocar la canción y cantarla este un camarada aquí en el internet en youtube que se llama acordeón instruccional así instruccional con zeta todo junto acordeón instruccional él tiene muchas pistas y este alguna les puede servir ahora yo les voy a enseñar la canción como yo la como como yo la toco para que les quede bien en esta pista ok les voy a ir enseñando detallando paso por paso adorno por adorno y pero hagan el like a ver cuántos likes van ya ya van dos es todo es todo ya que no se resolvemos bueno vamos a escucharla a la también lo bueno que tienen los vídeos de este mi compita acordeón instruccional es que les pone el momento de entrar les enseña cómo entrar tan 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 a la canción y luego también le pone la letra que más quieren compas hay para que practiquen con su acordeón y el que le quiera y pueda cantar pues que le cante también ahí les va a mirar vamos a ver más o vamos a la de acá aprense fíjense cuando ustedes van a ver el vídeo ahí les dice cómo entrar ok ok lo voy a pausar entonces ahí les pone cómo cómo entrar a la canción ok ya después les pregunta listos y luego hace la cuenta 1 2 3 para esta canción y ya la empiezan a tocar ok un saludote a mi compita de acordeón instruccional muchas gracias por estos por estas pistas compras que nos ayudan mucho bueno vamos a empezar fíjense aquí me va a avisar que entre 1 2 3 ok ahora vamos a explicarla Vamos a ver, permítanme tantito Ok, la canción va a ser así Facilita compadre, nomás se ocupa esta, esta, esta Estas tres notas nomás por ahorita, ok Ok, yo aquí no tengo que decirles a ustedes Cuantas veces presionar los botones Ustedes con el puro sonido se tienen que dar cuenta, ok Una vez más Ok, también la melodía central va a ser igualita Así es que ya avanzamos, ok, una vez más Última vez Ok, se puede decir que es la mitad de la introducción Y luego otra vez, se parece mucho pero va a cambiar Fíjese, ya seguiría así Ok, y es todo lo que lleva la introducción Ahora otra vez Ok, una vez más Ok, todo completo Juntos se tiene que oír así Si quieren ponerle este botón acá Presionarlo ustedes sabrán Y luego Y ahí va a empezar a cantar Ok, vamos a ver Ahí le dejan una palusita Ok, ahí está el primer adorno Van a ser básicamente dos adornos De primera Este es el primero Ok Aquí pongan el tercer dedo Para que se vea más chido Ok Ok Uno Dos Cuatro Es el primero Es el primer adorno Sencillito Y se va a estar repitiendo varias veces Última vez Va a haber dos Si quieren ponerle este tercer dedo Fíjese mejor Ok También ahí sobre el video De nuestro compita Acordeón instruccional Sale una barrita amarilla Que quiere decir Que se está acabando Cuando se acaba la barrita amarilla Quiere decir Que se debe de terminar El adorno Ok El primer adorno Es más corto Fíjese El segundo Va a ser un poco más largo Fíjese Ok Que quiere vivir En una nueva ilusión Ok Ok Entonces el primer adorno Es más cortito Es así Y ya este Este adorno Es un poquito más largo Que es casi lo mismo Pero un poquitito más largo Ok Ok Una vez más Perdón Ok Son los dos únicos adornos Que va a llevar Sobre toda la canción La melodía central Es igual a la A la introducción Ok Vamos a continuar Como ya los vimos Los adornos Ya normal los voy a tocar Y no los voy a repetir Vámonos Te quiero y te amo Preciosa Por eso Vengo a decir Que tiene un mil dos canciones Ya tengo celos del viento Y acaricia tu piel Y tu corazón Ya lo vimos Esto lo vamos a repetir No resbala en tu cuerpo Y está del mismo jabón La joke joke Ahí le dejamos Tu retorno así Y luego ya está Quisiera hacer Yo tu alma Para saber lo que soy Y hacer que duerme Es corazón La sabana Que te abraza En tu colchón De tu cama También quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos Pero no somos abusivos Porque derroche Y de amor Las partes de nuestros cuerpos Lloraron Era mentira Con traño De tentación Ya tengo celos Del viento Porque acaricia tu piel Y perro en tu corazón Ya tengo celos Ya tengo celos Del agua Porque resbala En tu cuerpo Y está del mismo jabón Ok, ahí quedó El adornito Nomás Ok 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 Una vez más Vamos a escucharlo A ver si es ciego O nomás le falta Un ojito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va la terminación Ah, va de nuez Ahí está Última vez Ok Ahí quedó Celos del viento Correón de Fa Correón de Fa Deben sus comentarios Salgan el like al video Y hasta la bye